Mi nombre es Jonathan Andrés Durango Incapié, más conocido como Paya Durango de la Sinfonisca. Medellín es una ciudad pionera en la reactivación económica. Esto nos permite que nos acerquemos cada vez más a los eventos de música en vivo, con público, con presencialidad total. Con mi proyecto La Sinfonisca hacemos parte de los estímulos de arte y cultura de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, donde estaremos este 8, 9 y 10 de octubre en los conciertos clasificatorios Ciudad de Altavoz, que se van a desarrollar con 70 bandas divididas en 7 categorías, en los teatros Carlos Vieco, Teatro Paulotón Uribe y Teatro Porfirio Barbajacó. Invitamos a todas las personas que se acerquen a estos conciertos, como Medellín es pionera en esta reactivación económica y artística, para que vayan, para que disfruten de todo esto. Con mi banda La Sinfonisca, el domingo 10 de octubre a las 6 y media de la tarde en el Carlos Vieco y obviamente todas las bandas, porque en Medellín nos mueve la cultura. Gracias por ver el video.